se encuentran dentro de una dinámica centralizada que impide aminorar dichas contradicciones. Por otra parte, la verdad que a Ciudad Juárez es quien determina a nivel distrital el mayor número de distritos electorales locales, siendo nueve de estos de los 22 seguidos de la capital, Consulco. Además, ya en las instancias de acciones de distribución de diputados por la vía plurinominal, suman en esta legislatura al menos 12 diputados provenientes de Ciudad Juárez. Bajo esta legislatura, las y los juarenses debemos invertir un mayor número de recursos humanos, materiales, personales y sociales, a fin de que nuestra voz se escuche tanto en el gobierno del Estado como en cada uno de los poderes. En este sentido, y como un modelo de acción afirmativa, es que propongo a esta Asamblea que al menos una sesión al mes se desarrolle en Ciudad Juárez, con el objetivo único de que la ciudadanía pueda acceder directamente al pleno del Congreso del Estado o a sus diputaciones permanentes y que no sólo una primera minoría sepa de las necesidades y oportunidades que tiene la ciudadanía más importante del Estado.